Música Lo que realmente el día de hoy vamos a hacer es dar una sorpresa a unos niñitos que viven muy lejos, se podría decir, de la ciudad, muy lejos del pueblo donde en este caso nosotros hemos ido a hacer paseos en bicicleta, hemos visto estas bonitas escuelas Les comento, están llenos de naturaleza, pero jamás han tenido un juguetito que esa es la ilusión nuestra, se puede decir, de llevarles ¿Cómo celebras el día del niño en tu pueblo, en tu ciudad? Si es algo diferente, ¿cómo lo haces? Algo que también debo acotar, de la misma manera, como ya lo he dicho cuando yo era niño, pues jamás se celebraba este tipo de eventos por el tema de presupuesto, por el tema que no teníamos como factor económico Sabes que mi país, el día del niño, se llama el día internacional de los niños y se celebra en noviembre Tú me comentaste que no piensas que celebran mucho en esos sectores porque, como sabes, está muy alejado Estas escuelas, es decir, a una hora casi de malacatos, en las montañas muy, muy alejado entonces me imagino que, claro, no tienen tal vez esta capacidad, esta posibilidad Vamos a ir mostrando a dónde vamos a ir porque realmente, además de que vamos a hacer pequeñas compras también van a haber unas vistas, paisajes muy lindos que seguro les va a gustar a la gente Hey, Carl, este es un bazar donde realmente el día de hoy vamos a comprar lo que son, en el cual las conocemos como piñatas ¿Tú conoces, has visto lo que son piñatas? Sí, sí, conozco Pues bien, entonces en este caso intentamos, como le digo, ver unas piñatas que realmente les guste a los niños vamos a ver qué modelos tiene vamos para mostrarte cómo son y en este caso vaya viendo a la gente Ya Mira, Carl, acá hay algunos juguetitos bonitos pero lo importante es que en este caso, pues vamos a hacer hablábamos de las piñatas Ajá Lo que nosotros normalmente hacemos en nuestra cultura es este... Aquí están, ¿no? Exacto Coger las piñatas y luego ponerles internamente lo que son los juguetes y todo esto Para mí una piñata es como un bastón, la destruyes para abrirla Eso aquí no se hace así No, en Ecuador lo que sí hacemos en este caso para golpear son las ollas que se llaman ollas encantadas Ya Si luego nosotros lo que acá tan solo hacemos, mira, esto de aquí se le jala Pero no, ahorita no No, no Después Acá tenemos lo que son estos también muy bonitos A 10 centavos como podemos ver Entonces realmente aquí es así, ¿no? De alguna forma uno ir mostrando lo que... Mostrando la cultura, mostrando realmente lo que a uno lo hace feliz Recuerden que hicimos un video explicando quienes viven en aquella localidad Quieren venir con nosotros Siempre es bonito que vengan, conozcan, entiendan y se sumen Porque eso es lo bonito Cuando realmente miran y ven la felicidad que tienen los niños Seguro que más personas quieren seguir motivando Exactamente Ya nos encontramos comprando lo que son los caramelos En este caso son los chupetes también listos para ir dejando las listas a las piñatas Mira, esto es bonito, comprar acá a la localidad Comprar para de alguna forma Nos apoyamos entre todos Este es muy importante cuando uno tiene un emprendimiento Apoyarnos de alguna forma entre todos El día del niño Te cuento, mira Estoy seguro que los niños van a estar tan, tan contentos con este tipo Claro Te cuento, bueno, a los niños les gusta muchos Estos, no sé si los has visto No, pero claro Hasta a Fernando le gustan estas cosas Hasta a nuestro camarógrafo, sí Aquí tenemos todo lo que seguimos comprando En este caso para la piñata Gracias a las personas que nos siguen apoyando, colaborando Para seguir con esta bonita sorpresa Gracias, gracias Muchas gracias, hasta luego Hasta luego, amigo Ya casi estamos listos en este caso con todo Ahora sí a llenar lo que son las piñatas Agradeciéndoles infinitamente por tomarme en cuenta Para estos pedidos aquí en San Pedro Como ustedes ven son unos deliciosos pasteles de casa Este pastel es para 20 niños Son 20 porciones Los he hecho con todo cariño Para las escuelitas que van a ir a repartir All right, so we made it up here To the little school here Up in San Antonio de las Arradas That's what I know I'll ask them what the actual name is But anyways We made it up with the cakes Some of them are a little bit beat up But you know The good thing here in Ecuador Is people are very grateful When you give them anything And luckily The cakes are actually not too bad So But some of them got a little beat up But we'll see Let's go in there And say hi to the kids Feliz Día de los Niños Enseguida no saben qué alegría que nos da estar aquí De poder venir y compartir con ustedes No saben la alegría inmensa que sentimos de estas fechas especiales Bueno, muchas gracias por invitarnos aquí Por este Día del Niño Gracias por dejarnos compartir un momento con ustedes Tenemos otras sorpresas que van a poder ver Feliz Día del Niño Y que viva Palandita, ¿no es cierto? Que viva la Palandita Feliz Día del Niño Bien, el día de hoy nos encontramos entre amigos, como siempre, para un bonito proyecto, una bonita idea, sacarles una sonrisa a los niños, realmente algo que para mí me enorgullece, me hace sentir feliz, me hace recordar de dónde vengo, como siempre lo digo. Hemos traído unas bicicletitas en este caso para hacerlos cuadrar a los niños, no sé si alguna vez han subido o no ellos en bicicleta, de eso se trata este proyecto, de alguna forma motivar a las personas a que se suban este caballito de acero, quien tal vez nunca se ha subido. Yo feliz y contento y agradecer a todos quienes están el día de hoy presentes. Pues súbalo nomás mija, ahí sí, cojámoslo, cojámoslo y se empujámoslo. Siento una felicidad, en este caso la niñita se acercó, ¿sí puedes mija manejar bicicletita? ¿Nunca has subido? ¿Te gustaría subirte hoy? ¿Te da miedo? ¿Cómo te llamas? Ana ¿Cómo se llama el lugar? Palandita Palandita Acá es muy difícil llegar en este punto, un taller, una mecánica, entonces nosotros, es en eso nuestro proyecto que se basa. De alguna forma aportar un pequeño conocimiento, ver la inocencia de la niña, pero estoy seguro que internamente ella desea, anhela subirse en la bicicletita, vamos a hacer jugar un ratito. Yo agradezco a todos quienes realmente apoyan para seguir mejorando en este bonito proyecto. Bien, en este caso pues el niño como pueden darse cuenta está intentando aprender a manejar, sigue nomás mijo, sin miedos, cójense nomás. Espero que realmente entiendan a lo que les quiero comentar, acá está la hermandad entre amigos, entre vecinitos. Tal vez esa felicidad que sientes, ¿qué sientes mijo tú subirte en la bicicletita? Contento. ¿Nunca te has oído de una bicicleta? No. Así es como le digo a mi gente, entonces esto es lo que realmente estamos convencidos y feliz. De alguna forma trajimos estas bicicletitas para que ellos puedan disfrutar. ¿Te gusta? Sí. ¿Quisieras aprender? Sí. Perfecto. All right guys, so these kind folks actually invited us for lunch and we have to go to another school right now, so we're going to leave the cakes here and go to the other school and then we'll come back here and have some lunch with these folks here. Ahora para los papás, los padres y madres de familia, hay más postres, hay más pastel. We can't rock, I have never been stopped. All right, so we made it up here to San Antonio. We're about to surprise these children with another piñata. This is a town that's in the middle of nowhere, literally about an hour drive from Alacatos. Up in the hills, beautiful views up here. It's like a cluster of maybe 10, 12 houses around here and very iconic, but let's go surprise those kids. Nosotros en este caso pues nos motivamos, las personas que son en una bicicletita, algo que les queremos dejar como una primicia que decimos nosotros, córtense educaditos, córtense que tal vez que siempre, papá Noel viene a darles una bonita sorpresa. Importante que ustedes hagan caso a sus deberes al profesor, importante que hagan caso en este caso a la mamá, hagan sus tareas. A ver, cierren los ojitos para ver qué sorpresa les tendría a nuestro amigo Carl, la reñita y nuestro amigo William. ¿Les parece? Vamos a cerrar los ojitos, mijo. ¿No, no? Sin abrir, pero fíjense trampa. Por favor. Sí, vamos a cerrar, bien cerradito. Sin abrir, a ver, vamos a contar tres y abrimos, a ver. Uno, vamos a contar tres y abrimos. Dos, y tres. ¡Vamos! Claro, estuvo súper bonito. Es muy bonito aquí. Están bendecidos de vivir aquí en San Antonio. Es muy bonito. Lindas vistas, montañas, naturaleza. Es algo que nosotros como extranjeros a veces buscamos. La salud, la paz, la naturaleza. Entonces, es realmente súper bonito. También la otra escuelita donde fuimos es muy lindo. Y obviamente el Día del Niño es algo que no tenemos en mi cultura. Sí existe, pero no se lo celebra mucho. Existe en el calendario, es en noviembre, pero ahora celebrar así como aquí en Ecuador, donde se da regalos, pasteles, juguetes y eso es algo especial para mí. Y es lindo verlos, disfrutar y todo eso. Entonces, muchas gracias por invitarnos. ¡Que viva el Día del Niño! ¡Que viva! En este caso también les presentamos acá aquí en Promotor. En este caso vení para las escuelitas. Chino, agradecerle, profe, también agradecerle a usted por abrirnos las puertas de la escuela y permitirnos llegar e igualmente agradecerle a Chino, a su grupo, Carlos, Will, agradecerles. Porque esto recién empieza, creo que en realidad el hecho de llegar a las escuelas más lejanas que tiene nuestra parroquia Malacatos y ver la realidad que tenemos. Nos motiva, creo que, a trabajar más duro. Mi estimado Jimmy, gracias. En este caso, usted va a ser el mentalizador de qué forma, ¿no? Usted en este caso, pues los niñitos los va a motivar a que se saquen muy buenas notas. Si Dios lo permite, en Navidad estaremos acá presentes, traéndoles una pequeña sorpresa. Pero, como le digo, lo que los niños deben hacer, hacerle caso. Realmente, usted va a ser esa persona, ese mentalizador. Will, you need to remember December, we're coming here. Please, this is a nice place for people's coming. I think they love bicycles here. Por una parte, la iniciativa está muy bien, porque, como sabemos, muchas de las veces las escuelitas que estamos un poquito más alejadas, como es el caso de la mía, que es de las escuelas del sector rural, la mía es la que está más lejos. Ya se dieron cuenta que es la más lejana. Entonces, muchas de las veces a nosotros nos dejan al final. Entonces, a veces, inclusive, ni siquiera se acuerdan de las escuelitas así más remotas. Entonces, por una parte, la iniciativa está bien, está bonito. Inclusive, como yo le comentaba al señor Guillanchamba, para coordinar bonito. Si se quiere hacer alguna actividad, algo por Navidad, alguna cosa, coordinar. Entonces, se puede coincidir en la fecha y todo, y organizarse bonito. Sí, yo les agradezco un montón por venir aquí y darles una sorpresa a los niños, que eso les da alegría a ellos. De mi parte, yo les agradezco mucho. Gracias. Este Robin, ya estarán diciendo a otros seguidores que esa bicicleta la vamos a hacer caer al niño, que está demasiado grande. Pero bien, el concepto, la idea es, como digo, que ellos sientan esa felicidad de subirse en estas dos ruedas. Vayan ya palpitando, porque estamos seguros en este caso. Chinos Bike, Robin, quien es parte de que un día encontraremos ese gran campeón en el ciclismo. ¡Que viva el Día del Lirio! ¡Que viva! ¡Que viva San Antonio! ¡Que viva! Quiero dar gracias a Dios por permitirme el día de hoy disfrutar de mucha naturaleza, de mucha paz, ya que realmente hoy día nos está consumiendo, como digo yo, el estrés. Dichosa las personas que pueden tener estos hermosos lugares, paisajes. Bien, agradecemos en este caso, pues, la buena voluntad de los amigos del barrio, que en este caso, también conocidos, están haciendo lo que es esta, que se la conoce. ¿Cómo se la conocen mis amigos? Como leche de ti. ¿Y esa sirve para qué sirve? Para incorporar el clico. Aconsejenlo a mi amigo Carl, porque él, si él toma esto, pues, la mujer es totalmente brava, les comento. Ah, pero no, vamos a pasar, solo para incorporarnos en este clima, no, Juan, solo para adaptarnos. Ay, 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 muy bien. Lo que pasa en Parlandida, que les queda en Parlandida. Eso, aquí, no. Totalmente acá, rico, conocido como el Cuy. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y nadie pudo ayudarme. Sí, 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 sí.